Voy a dedicarle esta canción a todos los hombres que vinieron para esta fiesta y dejan su mujer en la casa. Ladrón, a ver si vuelve. Ahí siempre me pasa a mí, doy mi vida y me la vuelvo en pedacitos. A mi alma me la tienen de cuadrito y este tema dice así, dice. Cantando conmigo todos los que se lo saben. Ahí siempre me pasa a mí, doy mi vida y me la vuelvo en pedacitos. A mi alma me la tienen de cuadritos y el amor no es para mí. Nunca puedo ser feliz, se portas vivo conmigo. Por una mujer yo vi todo lo que había de mí. Pero me tiró al olvido, decepcionado de tantas penas. Los tapazones me hicieron alzar los pies. Analizando mi vida entera. Puse el corazón duro y esta decisión tomé. Amigo, malo, amigo, amigo, no se oye. Y no me entrego a nadie, no me enamoro de nadie. Y así sabroso la paso. Muerza que hay, malo. Amén. Y no me entrego a nadie, no me enamoro de nadie. Y así sabroso la paso. Y no me enamoro más. De pendejo no me cogerán. Porque ahora voy a hacer el balón. Sácalo de mi pito, piquito. ¡Wepa! Díganlo con el flow. Díganlo con el flow. ¡Renway! Pobre que nunca más Ni una lágrima en mis ojos botarían Y a mis peras la convertiré en poesía Y me enamoro de la luna Y así no tengo la duda De qué mal puedan pagarme Amar un amor con locura Le di toda mi ternura Y no supo valorarle Si aprovecharon De mi nobleza A mi pobre alma La rompieron ni un papel Y es mi gano Como hoja seca Y desde entonces Esta decisión Toma ¡Díganlo! No me enamoro de nadie Y así sabroso La paso Canta blanco Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso La paso Y no me enamoro más De mí no se burlarán Porque ahora voy a hacer el malo Sabe lo que te invito Un piti ¿Y dónde están las mujeres Que no tienen marido? ¿Y dónde están las que no tienen escondido? No me enamoro de nadie ¡Sabe lo que te iba a muerte! ¡Yay! ¡Yay!